Buenas, buenas. Voy a estar probando acá la demo del recién Evil 4 Remake. A ver si no se me crasheé. Estoy probando con Ray Tracing. En OBS, lamentablemente, en directo no lo puedo transmitir, pero se me crasheé el códex. A ver hasta cuánto dura. Hasta dónde llegamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguro 30 de diciembre de 1998. Es un día que nunca me olvido. El policía dentro de mí murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró, gracias a las armas que crearon por Umbrella. De alguna manera me retiré, pero demasiados otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una decisión. El entrenamiento, las misiónes, casi me mataron. Pero al menos me dejaron la mente de todo lo que sucedió. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Pasados seis años, desde que Leon S. Kennedy sobreviviera al incidente de Raccoon City. Una catástrofe sin precedente causada por la Corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente. Su búsqueda lo lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa, al último paradero conocido de la joven secuestrada. Ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla y la locura que encontrará en este lugar. Locura, ¿eh? Le activé el ray tracing. Gráfico bastante alto. Bueno, en realidad algunas cosas las puse en bajo y en tras medio. Noticias Carvalhoal. Faciladuras. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. How far could he have gone? 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 Oh, señor, te imploramos por ver de vuestras almas a nadie. Ah, sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí? Contigo por siempre, porque en los brazos... ...y son los que somos. ¡Suscríbete al canal! 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 No! ¿Puedes hacerlo? Oh, man, that stinks. Oh, man. Oh, man. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What the hell's going on? What was that? What the hell's going on? What the hell? It just keeps getting worse. What the hell's going on? 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Escorso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y está! ¡Mucho! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.